Y muchos propietarios de bares, restaurantes y cafeterías como este que ven, están desesperados. No saben si podrán mantener su negocio. Hoy vamos a conocer a un matrimonio de los muchos sin techo. Fíjense que acamparon en su momento en el Paseo del Prado. ¿Y por qué no pueden abrir ahora todavía su negocio? ¿Cómo consiguieron el apoyo necesario para poner en marcha esto que ven? Enseguida estamos con ellos. ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo. Buenos días, Madrid. A medida que levantaban cabeza, Joaquina y su familia, a través del COVID-19, ha recibido, como tantos otros, un nuevo mazazo. Lo que pasa es que, en el caso de ellos, llueve sobre llovido. Este es el bar, los sin techo de Matías. Los sin techo por esos centenares de sin techo que estuvieron durante más de seis meses acampados en el Paseo del Prado. Joaquina y su familia lo estuvieron. Al final, hubo alguien que les dio una oportunidad. Es Matías, un taxista jubilado, que con sus ahorros, pues, les dijo, oye, no os preocupéis que yo os voy a dar la oportunidad de vuestra vida. Alquiló el local, empezó, pues, a comprar alimentos para que lo pusieran en marcha. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando lo iban a inaugurar, llegó el COVID-19 con todo lo suyo, el estado de alarma, y a casita. No pudieron inaugurarlo, pero no pierden la esperanza. Vaya historia. Gracias, José Antonio. Luego conoceremos la historia de este matrimonio. De los sin techo, fíjense, de los que estaban acampados en el Paseo del Prado, recibieron esa ayuda para poder poner en marcha su negocio. Toda la ilusión que imaginamos puesta en ese negocio y por el coronavirus no lo pueden abrir. Juan Luis, pero tenemos que conocer ese matrimonio del que yo les hablaba, que eran José Antonio Masagosa. O sea, eran unos sin techo que estaban acampados en el Paseo del Prado, que reciben lo que parecía para ellos que iba a ser lo que despejase su futuro. Y que ahora el coronavirus también les ha frenado sus sueños. José Antonio, a ver, cuéntanos la historia de esta familia. Buenos días. Eso es, Ricardo. Era la oportunidad de su vida. Ellos llevaban, pues, seis meses acampados en el Paseo del Prado. Estaban en la calle, no tenían trabajo, no tenían absolutamente nada. Contactaron ahí con un taxista jubilado y se dijo, no os preocupéis, todo el mundo necesita una primera oportunidad y yo os la voy a dar. El 14 de marzo iba a ser para ellos, para Joaquina, Antonio y Alejandro, pues, el día más feliz de sus vidas. Porque iban a inaugurar este bar, los sin techo de Matías. Pero, amigos, se cruzó, como en la vida de todos, el coronavirus, el COVID-19. Y al final se quedaron sin la inauguración y es que no han podido ni abrir. Joaquina, buenos días. Hola, buenos días. Nos volvemos a encontrar. Antes estabas en el campamento y ahora aquí, en el bar, que, menudo mazazo, no habéis podido inaugurar. No, no me han podido inaugurar. ¿Por dos días? Por dos días, por culpa del coronavirus. Y gracias al señor, un señor que era el ángel de la guarda, que venía al campamento, nos traía de comer, no nos ha dejado de la mano. Don Matías, ¿es para vosotros un ángel de la guarda? Para mí es mi ángel de la guarda y para mi familia también. Le estáis muy agradecidos. Mucho. Amor, amor. Por él, el cielo bendito. Para besarle los pies sería poco. Él os procuró este bar. ¿Pagó el alquiler? ¿Está pagando el alquiler? Sí, está pagando el alquiler para, como somos gente que todo el mundo se cree que la gente de la calle, somos drogadictos, borrachos. Y no es así. Para nada. Para nada. Nosotros somos una familia normal y corriente. ¿Que necesitabais un empujoncito? Que necesitábamos un empujón. Hubo una buena persona en Madrid que ha sido nuestro ángel de la guarda, que no, aunque el campamento se quitó, no nos ha dejado de la mano. Nos ha estado ayudando, dándonos de comer. Y ahora, para que nos levantemos, nos ha dado una oportunidad. Y os sigue pagando el alquiler. Incluso os ha traído también comida para que arrancara el bar. Sí. Y os está dando esperanza. Esperanza. Y la esperanza es lo último que vamos a perder. Lo último. Este señor se merece el oro. Es poco decir. Se merece, claro, vuestro agradecimiento eterno. Por cierto, Antonio, tienes aquí una foto de don Matías. Mira, vamos a ver a don Matías, que la verdad es que parece, pues eso, parece, es como una especie de santo, ¿no? Un anacoret ahí con esa barba grande. Para vosotros es como, pues es que lo ha dicho Joaquín perfectamente, un ángel de la guarda. Y para mí ya son santo. ¿Sabe poca gente? Negro, yo lo veo negro, un poquito negro. Si no tengo ayuda, esto lo veo negro porque solo trabajamos con dos meses y tengo que hacer tapas portuguesas y españolas. Y entonces estoy viendo muy negro. Pero no sé cómo vamos a hacer. Si no nos echan una mano, no sé. Vamos otra vez al Paseo del Prado, otra vez. No, hombre, no, ¿verdad Joaquín? Al Paseo del Prado ya nunca más, a la calle nunca más. Eso jamás, jamás. La esperanza nunca se tiene que perder porque en Madrid, yo soy catalana, pero me considero una madrileña más. Y en Madrid tengo mi rincón de casa, bueno, una casa que estoy viviendo gracias a una asociación en una habitación pequeñita, pero nos apañamos. Allí comemos bocadillos porque otra cosa no tenemos. Pero gracias a Dios, la esperanza es lo último que se pierde y yo no pienso perderla. Muy bien, Joaquina. Pues nada, nos quedamos precisamente con ese mensaje de esperanza que lanzas para ti, pero que yo creo que es válido para absolutamente todo el mundo. Todo el mundo merece una oportunidad. Vosotros la habéis tenido y vais a necesitar, digamos, una prórroga de esa oportunidad porque cuando estabais empezando a levantar cabeza, a la llega el virus como para todo el mundo y os ha vuelto otra vez a sumergir. Quería decir otra cosa, este señor no nos ayuda a nosotros, también ayuda a otra gente. Hay un carpintero que le ha ayudado, hay un fotógrafo que también le ha ayudado. Es decir, está ayudando a muchas personas que estaban en este campamento del paseo del Prado, que debería llamarse el paseo de la esperanza. Solamente vamos a decir una cosa para don Matías, este taxista jubilado. De verdad, no suelo decirlo, pero que Dios le bendiga porque es una persona realmente extraordinaria. ¿Taxista jubilado o paseosa? Llamar la atención, ¿eh? Llamar la atención que... Un taxista jubilado. Qué bueno. Sus ahorros, Ricardo, los está dedicando a ayudar a la gente. Tiene dos hijas y las hijas le dijeron, papá, nos has dado una carrera a cada una de nosotras, nos va bien en la vida, haz con el dinero que tienes, con tus ahorros, lo que te dé la gana. Y él, pues, dice, tengo mi mujer y yo, tenemos nuestra pensión cita, lo dedicamos todo a ayudar. Y lo mejor de todo es que alrededor de él hay toda una corriente solidaria. O sea, el hombre ha embarcado a un montón de taxistas y de personas y están repartiendo mascarillas. De hecho, tenía previsto repartir 3.000 mascarillas aquí en la puerta del bar, pero le hemos dicho esta mañana, digo, Matías, a ver si la vamos a liar y vamos a tener un problema, ¿no? Pues, porque de orden público me refiero a que se formen aglomeraciones. Te voy a poner deberes para mañana, Masegosa. Extraordinario. Te voy a poner deberes para mañana, Masegosa, porque me gusta la historia y vamos a... Lo que tú quieras. Vamos a seguir pendientes de esta historia y, sobre todo, como decía esta señora, de ese ángel de la guarda, vamos a intentar contactar con él y a ver si podemos charlar con él mañana. Además, ¿eh? Así que ya tiene deberes, ¿eh? Por supuesto. No me gusta hacer estas cosas, no me gusta ponernos en un bret de hacer directo, pero yo sé que tú eres capaz de eso y de mucho más. Un abrazo, Masegosa. Vaya historia, ¿eh? La de este matrimonio que nos ha traído José Antonio, que efectivamente estaba en el Paseo del Prado sin techo. Reciben esta oportunidad de poder montar el bar y no lo pueden abrir porque llega el coronavirus. Bueno, vamos.